hoy dedicamos lo mejor de república dominicana a santa bárbara de samaná fue la sexta provincia junto a puerto plata en ser creada en el país por la constitución de noviembre de 1865 como distrito marítimo desde el paraíso presentamos sus playas manglares ríos saltos hoteles lugares vírgenes sus visitantes y la diversión que sólo se puede disfrutar íntimamente es impresionante terminar el trayecto que lleva hasta el municipio cabecera de la provincia de samaná sus casas el colorido de su pueblo su gente el malecón la impresionante vista al mar yo sé que al igual que nosotros ustedes lo van a disfrutar acompáñenos a este recorrido muéstrate su amor samaná conviértete al señor no vaciles más samaná 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 es un área de la costa privilegiada por la naturaleza con 847 punto 29 kilómetros cuadrados y 51 mil habitantes donde se pueden encontrar dos mil doscientas dieciséis confortables habitaciones de todas las categorías y precios que son parte del principal atractivo para los visitantes samaná 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 Sánchez, el de mayor producción pesquera. Empezó a desarrollarse en 1884 con la instalación de un puerto marítimo y una estación de tren, quedando conectado económicamente con la región central del Cibao y sus prósperas ciudades de La Vega y San Francisco de Macorís. Es un enclave geográfico del país enriquecida por el turismo, la pesca y la superproducción de coco, mientras su impacto impresionista lo constituye el apareamiento anual de las ballenas jorobadas. Samaná es el lugar conocido por albergar la mayor concentración de palmas de coco por metros cuadrados del mundo, paisajes magestuosos de colinas y playas estupendas de arenas blancas y aguas cristalinas. Aquí existen diferentes maneras de recrearse y disfrutar del ambiente, sea bien por el paisaje natural o cultural. Una de sus atracciones es recorrer la Autopista del Nordeste o Autopista Juan Pablo II, como también se le conoce. Es el nombre de la autopista que conecta a Santo Domingo con la península de Samaná. Dicha autopista se inicia en el kilómetro 20 de la Autopista de las Américas y recorre el país prácticamente en línea recta en sentido sur-norte hasta conectar con el Boulevard Turístico del Atlántico en Grincón de Molinillo. Samaná cuenta con un atractivo único en el país, la observación de las ballenas jorobadas, un espectáculo que se da cada año y que decenas de turistas llegan hasta la península para disfrutar desde mediados de enero hasta marzo, ofreciendo al público la oportunidad de conocer este extraordinario mamífero en su medio natural. Aquí también disfrutamos de Las Terrenas, un poblado de playa de arena color crema localizado en la costa nordeste, específicamente enclavada en el litoral norte de la Sierra de Samaná. Su playa localizada en el poblado de antiguos pescadores y agricultores, innovado por un creciente turismo donde el bosque de cocoteros es sinónimo del Caribe. Las playas casi vírgenes permiten un abandono absoluto en medio de una vegetación de flores silvestres y aquí además encontramos la más exquisita gastronomía entre mariscos y pescados. La península de Samaná es un destino en donde su principal atractivo es salir a conocer sus increíbles y rincónditas playas. Aquí encontramos las galeras, Playa Popi, Playa Bonita, Playa Cozón y Playa Rincón. Playa Rincón 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 Sabaná es una provincia que impresiona por sus contrastes de verdes lomas y playas de arenas blancas. Es una gran península con más tamaño que la mayoría de las islas del Caribe, por lo que hay mucho que recorrer, incluyendo la plantación de cocoteros, una de las más importantes del mundo. La Virgen del Carmen te da calor y entre las palmeras goza el caté. Con un caco loco te sientes reír, sembrando en esta tierra, en tu corazón. Déjate llevar por tanta hermosura, que en esta tierra pura es felicidad. Déjate llevar hasta donde quieras, porque las terrenas están bien tu hogar. Déjate llevar por tanta hermosura, que en esta tierra...